Casa en Tampa, esta casa tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, dos baños y medio, un medio baño, esta casa está en Tampa, esta casa vale 200 mil dólares, una casa muy bonita, muy espectacular, esta casa es del 2003, la parte de entrada, la parte de adelante de la casa, aquí está la puerta de entrada, aquí está la sala comedor, la alcoba y la night, aquí vemos el comedor, la cocina con electrodomésticos, están en el estilo de los más costosos de todos, aquí está otra vez la cocina, esta es la lavabez de cada alondres, esta es la subida al segundo piso, al segundo nivel, donde está la pieza principal, la pieza principal con los dos clósetes, este es el baño principal de la pieza principal, este es el clóset social, el otro clóset de arriba, esta es la otra pieza, este es el otro baño, este es el otro baño, son tres baños, cuatro cuartos, la parte de atrás de la casa, unidad cerrada, el área acondicionado central, tiene un área grandísima, más de medio acre de lote, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, esta casa vale 200 mil dólares, muchas gracias.